Bueno, muchas gracias a Daniel y ahora estamos en Plaza Independencia en el nodo de vacunación y están los abuelos, están los jubilados. Hoy escuchaba que estaban ustedes con el referente del FAMI, que lo DIP. Y bueno, vamos a ver si podemos hablar con la gente, si se animan a conversar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Estamos en vivo para América Tucumán para más noticias. Cuéntenos, ¿están esperando para vacunarse? Sí, la vacuna de la gripe estamos esperando. ¿Han logrado poder, sabían ustedes a dónde tenían que venir? ¿Fue fácil, difícil? Sí, es la primera vez que venimos y vinimos dos veces antes, estacionamiento de vicio, pagado, porque llegábamos y no había, pero hoy ya hemos solucionado por suerte. Bien, bueno, entonces ya ahora más tranquilos porque van a poder vacunar. Sí, porque fuimos a la farmacia a ver el tema del FAMI y tampoco la han recibido, no les han dado. Bien. Bueno, ¿su nombre? Señora de Loredo. Muchísimas gracias a vos. Ahí está entonces, bueno, y continuamos por acá. ¿Esperando para vacunarse? ¿Ha esperado mucho? Sí, sí, sí. No, no, no. Ya estamos para entrar. ¿Qué les indican? ¿Qué les dicen? ¿Hagan fila? ¿Tienen que traer, presentar algún papel? No, no, yo ya tengo la cuarta, ya estoy completada, sí que ya quiero la antigripal y ya, gracias a Dios, ya voy a entrar. Bien, ¿le ha parecido entonces buena la atención aquí? Sí, muy buena. ¿Esperaban desde el FAMI que ya los puedan vacunar? Gracias a Dios, sí. Sí, encima no llueve. Por suerte. Por suerte. ¿Ahí está su nombre? Isabel. ¿De dónde viene Isabel? Bueno, de Santa María, Catamarca. Ah, perfecto, y aprovecho para hacerlo acá. Sí, lo que pasa es que yo trabajaba allá, por eso tengo una casa allá, igual, así que un poco estoy allá, un poco acá. Bien, Isabel, gracias. Gracias a usted. Bien, bueno, y por acá, señora, una consulta, recién nos decía fuera de micrófono, la aprovechamos, tenía para decirnos una sugerencia. Sí, una sugerencia es que los medios de comunicación, casualmente, son de comunicación para informar bien las noticias. Yo me fui primero en CAPS, me dicen no hay vacuna. Entonces, muchos no tenemos, muchas personas no tenemos los medios para averiguar en qué CAPS tienen vacuna, en qué CAPS no tienen vacuna, y tenemos que haber andado toda la mañana. ¿Hasta que logró llegar acá? Hasta que llegué acá, porque ahí en el CAPS, donde fui, me dicen Plaza Independencia. O sea, llegué justo porque tres o cuatro personas más, ya no hay vacuna. Detrás mío no hay vacuna. Entonces, a mí me parece que tienen que cumplir la función que les corresponde. Bien, muchas gracias. Y informar lo que verdaderamente es y que no tengamos que andar los jubilados de un centro a otro para vacunarnos. Perfecto, ¿su nombre? Mirta, gracias. Bueno, ahí está entonces, la gente que también por ahí nos hace sugerencia a los medios de comunicación. Pero bueno, nosotros hemos tenido la suerte de tener en el piso aquel ODIP quien ha disipado todas las dudas, por supuesto, a todos nuestros televidentes. Muy bien, gracias Marisa. Perfecto.